En cuanto al método, da la facilidad de que los niños se expresen y puedan llegar a visualizar otra forma, la forma de estudiar, yo creo. Es muy acertado y da facilidades de aprendizaje para ellos. Eso es muy bueno. La segunda es, ¿está conforme con el aprendizaje de su hijo? Sí, soy muy conforme y pues ella demuestra que le gusta también mucho y pues digamos que los resultados son muy buenos. El método de aprendizaje de trabajo colaborativo por proyectos y todo lo que acabo de ver de mi hijo en este momento en el proceso de indagación, siento que le brinda herramientas y habilidades no solo en adquirir conocimientos básicos, sino para la vida. Estas rutinas de pensamiento le permiten a los niños que ellos hagan su proceso de indagación, de investigación, de apropiarse de los conceptos, de verificarlo a través de experiencias reales y después poder producir un conocimiento que sale de ellos y queda en ellos. ¿La segunda es, ¿está conforme con el aprendizaje de su hijo? Bueno, yo me siento muy conforme con este método de aprendizaje porque en ellos van a desarrollar muchas habilidades para el siglo XXI que son necesarias. Entonces es una metodología diferente, es una forma de aprender diferente y veo evidentemente los resultados en todas y cada una de las características que he notado en mi hijo y en todos los aprendizajes que son comparados en la realidad. Normalmente Jairo Andrés me cuenta lo que pasa en su clase y todo ha sido a través de experiencias y eso hace que ellos sea significativo lo que aprenden y lo que pueden llevar a su casa y realizarlo también. El método de aprendizaje que me acaba de explicar Gabriela me parece excelente, es un método novedoso, no lo he analizado desde el punto de vista, me parece innovador, chévere, no es el que uno está acostumbrado, que uno viene de una escuela andera muy diferente, esto es algo muy metódico, muy paso a paso, un inicio y un fin, hay procesos que van como fortaleciendo las capacidades intelectuales de la niña, me parece excelente. 100% me parece que la niña ha mejorado mucho, está aprendiendo a estructurar y a resolver un problema, es lo que veo que se enfoca esto, me parece muy bueno, estoy de acuerdo, 100%. ¡Gracias por ver el video!